Nos gustaría hacer melodías y no cantar estas cosas, pero sea una canción que merece o que tenga alguna connotación, que es preocupante, es esta. No concedimos ningún poder que castigue como se está castigando al pueblo hoy en día. No concedimos que se le quite la libertad de expresión a la ciudadanía. No concedimos que miles de mujeres viviendas sean asesinadas y que esto quede impune. No concedimos que el propio Estado que está para seguir recolecernos nos espolvien y nos dejen la miseria. Y no concedimos ningún tipo de poder, porque el poder lo tiene el pueblo, que no sea horrible. No se si no te gusta nada, pero le tiene que tener las piernas cuando veas esta marea de rabia. Estás cargado de odio, contra quien no vas a emplear. Y das un vestido de cómica y parece que das la verdad. Y das un vestido de cómica y parece que das la verdad. Pero no me llegarás. Y tú, mirada, fica en nada. Solo vas a desgallar. Y la vez, tira vuelta hasta de par en par. Si quieres entrar, si quieres entrar, si quieres entrar, tú digas de verdad. Si quieres entrar, si quieres entrar, si quieres entrar, si quieres entrar, tú digas de verdad. Si quieres entrar, 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 tú digas de verdad. Si quieres entrar, si quieres entrar, si quieres entrar, si quieres entrar, tú digas de verdad. Si quieres entrar, si quieres entrar, si quieres entrar, si quieres entrar, tú digas de verdad. Si quieres entrar, si quieres entrar, si quieres entrar, si quieres entrar, si quieres entrar. Sobre usted, digas de verdad. Bueno, agradecemos vuestra presencia en el escenario, pero dejadlo para nosotros, ¿qué pasó?